Para este combate, rincón de color rojo, representando a Uruguay, la delicia y coma, su nombre, Álex Olanzola. Reincón de color azul, chica, es de Brasil, su nombre, John Kelvin. Todo listo, pronto, primer round. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por su misión, en el primer round, John Lobo, David, de Brasil!